Todos pensamos que al crecer nuestra infancia queda Pero ahora sabemos que esa expresión que llega a la vida en los años tempranos Guarda la memoria de todas las capacidades y dolores para toda la vida Por eso yo te cuento Que podemos viajar en el tiempo Podemos encontrarnos con nuestros ojos de niños Podemos ver e imaginar nuestro cuerpo pequeño La profunda inocencia con que mirábamos el mundo Cualquier niño de la tierra anhela ser amado Y vivir feliz Es cierto que en muchos casos eso no fue posible Ya que el alma eligió familia o padres Que transitan compromisos con el dolor Y si bien en el alma que no existe el tiempo Esos aprendizajes se llaman evolución Pero también es verdad que el corazón de un niño que sufre Se detiene en el tiempo Entonces si este es tu caso Y seguro que lo es Porque querías escuchar Este espacio que te brindo Podemos viajar Podemos viajar A través de la línea atemporal Que el ángel de la guarda preserva Es como un túnel De luz Que atraviesa los tiempos Es como una entrada secreta Como si una puerta Allá en la casa de la infancia Permaneciera oculta Hasta que tú vuelvas Y ahora podemos deslizarnos Aunque a veces el corazón golpea Porque no queremos recordar Pero te voy a dar mi mano Y te voy a acompañar Vamos a viajar hacia atrás O quizás ni siquiera eso Porque el tiempo es circular Entonces damos media curva Y nos deslizamos Con este cuerpo adulto De la mano los dos Mientras nuestros ángeles Se adelantan Y encontramos esa puerta mágica Que abre La habitación de tu infancia Y allí En la penumbra del tiempo Te observamos Quizás tengas cinco o seis años O menos No importa También pueden ser más Vamos a tratar de llegar En el momento justo De tu soledad De infancia Cuando te sentías Absolutamente Desprotegido Cuando el temor Del futuro Lastimaba Tus talones Y te daba miedo De avanzar Con los pies Hacia el futuro Por temor A encontrar Más dolor Y en la soledad De ese pequeño corazón Buscaremos Tus ojos Pero quiero que entres Y te sientes Al lado tuyo Vamos a permitir Que esa expresión infantil Tú mismo Te veas Te mirarás con asombro Porque reconoces La familiaridad De tus gestos De tus ojos Y de tu intención Al hablar Y te vas a decir Hola Amor mío Mi niña Pequeña Mi niño Aquí estoy Yo vengo Del futuro Donde ya crecimos Vengo a contarte Que todo estará bien Permíteme tocar Tu mano Deja que Te apriete Con fuerza Para transmitirte La confianza Y el amor Que la vida De una u otra forma Nos dará Vine a ti Por una pequeña Puerta del tiempo Para que te veas Qué hermosa expresión Que seremos Un hombre Una mujer Un ser bueno Que anhela sanarte Cerrar tus heridas Y no soltarte la mano De a quien más Hay un ángel Que acompaña Cada instante Cada noche Cada día Que amanezcas Mientras crezcas Trataremos De llenarte De confianza Porque esta vida Que te espera También tendrá Amor para ti Permíteme Rescatarte Déjame tomar Tu mano Vengo para No soltarte Más Y te abro Los brazos Ahora que te veo Con ternura Mi niña Chiquita Mi niño Pequeño Déjame Abrazarte Tu corazón Late Más rápido Pero mira Allá de adulto Estaremos Más serenos Habrá Habrá muchos desafíos Días malos Días malos Días buenos Pero en el balance De nuestra vida De nuestra vida Hay un triunfo Nos tenemos Estamos juntos Quiero que Quiero que Vibres el juego Conmigo Te prometo Conectarme En el futuro Aquí Donde soy Grande Donde Parezco Adulto Dejaremos Dejaremos Que el viento Nos acaricie Correremos Con ganas Vamos a abrazar A otros Con la inocencia Que ahora Tu niño Reclamas Vamos a saborear Los dulces Trataremos De abrazar A papá Perdonando La expresión Que no tuvimos Observaremos Las manos Grandes De mamá Escuchando Su voz Transformada Sabiendo Que desde Esa alma Como un Hada De la vida Nos dejó Entrar A través De su vientre A este Cuerpo Que crece Que se hizo Adulto Te prometo Te prometo Que reiré Como un Tributo A tus Lágrimas Déjame Que yo te Seque Las mejillas Que te Bese Despacito Reconociendo Mi perfume De niño Déjame Que una Mi fuerza A la tuya Sin tiempo Ni distancia Así como El alma Vive Y hay Tantos Proyectos Que no Hicimos Pero Con tu Unión Con tu Fuerza Mientras Yo sostenga Tu mano Me atrevo A estar Soñando Con Futuros Distintos Ya No Enfocaremos Más Las Víctimas Porque Somos Un equipo Un equipo En el alma Que triunfa En la vida Déjame Abrazarte Mi niña Mi niño Respira Tranquilo Aquí En mi Hombro Déjame Fundirte En este Abrazo De vida Donde Yo Prometo Una Felicidad Continua En honor A tu Vida Caminaré De tu Mano Y por Esta Puerta Escondida Donde Yo Voy Y Vengo Cada Año Que Crezcas Me Verás Estaré En la Penumbra Cuando Duermas Tu Ángel De la Guarda El Mío Y Mi Mano Apretando La Tuya Transmitiéndote La Confianza Del Destino Para 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 Sepas Que Estamos Juntos Que Somos Uno Y Que Hay Un Hermoso Camino Que Se Abre Para Los Dos Ahora Te Fundo En Mi Pecho Permito Que Tu Corazón Pequeño Se Ensamble Con El Mío Y En Un Ritmo En Un Pulso En Una Canción Como Si Fuera Un Tambor Que Llama La Vida Tú Y Yo Creando Riendo Amando Y Aquí Como Grande Como Adulta Como Hombre Como Mujer Buena De La Vida Te Tengo De La Mano Crearemos Realidades Que Nos Hagan Reír Porque Juntos Cerramos Ahora Los Recuerdos Del Dolor Cubriendo Nuestra Infancia Con Amor Nos Hacemos Los Seres De Luz Del Futuro Te Llevo Conmigo Y te Dejo En El Recuerdo Para Que Cambies Ahora Tu Sendero Que Crescas Como Niño Adolescente Joven Que Que Vuelvas A Mí Como Este Ser Maduro Retorno Por La Puerta De La Vida Esta Puerta Secreta Mientras Nuestro Ángel De La Guarda Sonríe Sabiendo Que Esta Magia Es Verdadera Y Regreso Ahora Regreso A mi Cuerpo Mientras Respiro Un Pequeño Corazón Late Dentro Del Mío Soy Un Ritmo Y No Un Pulso Te Tengo De La Mano Y Respiro Contigo Estoy Entero Siento La Fuerza De La Vida Y Avanzo Ahora Sin Miedos Sin Pasados Sin Temores Escondidos Con La Frente En Alto Al Sol A Jugar A Crear Una Vida Con Amor Respiro La Inocencia Percibo Mi Aroma De La Infancia Y Me Cobijo A Mí Mismo Tomando La Mano De Mi Niño Que Los Milagros Sucedan Ahora 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 Porque estoy Listo Estoy Lista Que así sea Y así es T Listo Mó T T T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.